Hola, bienvenidos a Webyshop. Continuamos con nuestra serie de videos de Aprendiendo a Planear. En esta ocasión vamos a ver un tipo de centro, el segundo o el primero más común. Bueno, la verdad es que el cerrado y el abierto son los más comunes. Vamos a ver el cerrado. En el video pasado vimos el centro abierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a planear? ¿Cuál es nuestra idea en el centro cerrado? ¿Cómo lo identificamos primero? Vale, el centro cerrado es un centro donde pues obviamente hay peones en el centro, lo cual no deja que se permita una ruptura y la movilidad de las piezas se ve un tanto a veces limitada. ¿Qué posiciones nos suelen dar un centro cerrado? Una defensa francesa, un ataque indio de rey, así como la defensa india de rey, la filidor hanham. Obviamente hay muchas, no puedo mencionar todas. ¿Qué vamos a hacer? Ok, como el centro está cerrado, no podemos jugar en el centro. Por lo tanto, vamos a tratar de atacar uno de los flancos. ¿Qué flanco vamos a atacar? ¿Qué flanco vamos a elegir? Generalmente esto se determina hacia dónde esté apuntando tu estructura de peones. Si tu estructura de peones apunta hacia el flanco de rey, vas a atacar hacia el flanco de rey. Y si apunta hacia el flanco de dama, en este caso las negras, vas a atacar hacia el flanco de dama. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Recuerden que el ajedrez es un deporte o juego, como lo quieran llamar, de toma de decisiones. Y tú tienes que saber tomar la decisión más correcta o que tu propio juicio, experiencia y nivel de juego te permita tomar. Vamos a ver un ejemplo de por qué no siempre es cierto, pero vamos a ver las ideas generales del centro cerrado. Ok, considero que los dos tipos de centro más importantes son el cerrado y el abierto, por varias razones. Son los más comunes, los más típicos y los que casi siempre vas a ver. Sin embargo, pues existen otros tres, como ya les dije, espero que hayan buscado cuáles son y ya los hayan investigado. Y este video simplemente sea como para reforzar el tema. En el centro abierto, obviamente abierto es como el antónimo de cerrado, entonces algunas ideas no van a cambiar, van a cambiar bastante más bien. En el centro abierto generalmente juegan más las piezas y el ataque lo sitúas o más bien lo transpones a otro flanco, hacia donde haya más debilidades o se encuentre el rey. Sin embargo, en el centro cerrado no es así. En el centro cerrado no hay movimientos de piezas y es muy difícil crear una ruptura con tus piezas simplemente maniobrándolas. Casi no hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el centro cerrado vamos a utilizar los peones. Otra regla es que no te tiene que dar miedo crearte debilidades en el centro cerrado porque vas a atacar con peones y es muy difícil atacar las debilidades en el centro cerrado, por lo tanto no tienes que tener miedo. Esta posición es típica de la francesa y una de nuestras rupturas es crear una ruptura en el peón base de tu oponente. ¿Cuál es el peón base? Cualquiera pensaría que es este de F7, ya que es el peón que está directamente bloqueando, defendiendo la estructura de peones. Pero no, el peón base es el peón que está enfrente de tu peón que está bloqueando la posición de ruptura del enemigo. Por lo tanto, el peón base aquí sería el peón de E6. ¿Cuál sería nuestra ruptura típica? Ahora, como no nos da miedo crearnos debilidades, podríamos hacer F4, G4, F5. Y una vez que se cree esa debilidad, supongamos que pasa esto, puedes tener acceso en algún momento a un peón pasado en caso de que tu oponente trate de hacer esto, o más bien vamos a hacer F6 y posteriormente puedes crear un peón pasado. Puedes crear líneas de ataque para tus piezas, ya que se da mucho la maniobra, el hecho de maniobrar piezas en el centro cerrado. Y puedes crear debilidades atacables para tu oponente. Vamos a ver unos ejemplos prácticos de reglas de grandes maestros. Defensa india de rey. ¿Qué vamos a hacer? Aquí las blancas ya tienen que elegir su plan. Recuerden que el plan se elige más o menos cuando ya vas a entrar al medio juego. ¿En qué momento? Cuando ya tienes casi todo el desarrollo, tu oponente ya tiene todo el desarrollo. Vamos a tratar de buscar una ruptura. Aquí, por ejemplo, parecería que las blancas, su estructura está tanto apuntando como hacia el flanco de rey, como apuntando hacia el flanco de dama. Entonces, ¿por qué eligieron el flanco de dama ahorita que vieron la jugada de b4? Porque hay más posibilidades de que sus piezas actúen libremente en ese flanco. Es importante saber que es, aparte de donde apunta tu estructura de peones, necesitas saber dónde tienes o vas a tener más actividad. Aquí, por ejemplo, la torre de b1 podría apoyar. ¿Dónde está el peón base de tu oponente? El peón de d6 es el que vamos a atacar. Y esto pasa mucho. El peón base de las blancas es el peón en e4. Entonces, las negras van a tratar de hacer su ruptura en f5 y nosotros vamos a tratar de hacer c5, b4 apoyando a c5. Se hizo b4, caballo h5, permitiendo la ruptura. Esto es típico de la india del rey. Torre 1, que igual es línea bastante principal, f5, creando la ruptura. Caballo g5 tratando de ir un poco a la casilla e6, ya que muchas veces esa estructura doblada de peones en e6 junto con el peón en e4 no afecta a las blancas, al mismo tiempo que habilita el ataque. Caballo f6 de regreso, f3 defendiendo la posición, c6 creando otra ruptura. Aquí, pues, las negras salieron un poco de tono, pero bueno, como notarán, ya se creó una debilidad. Las blancas exitosamente lograron un poco de ventaja en el medio juego. ¿Cuál es la debilidad? Recordemos que las debilidades son peones o casillas en la quinta y en la sexta, si son negras, y en la tercera y cuarta, si somos blancas nosotros y nuestros oponentes negras, y en la tercera y cuarta, si nosotros somos negras y nuestros oponentes blancas. El peón en c6 ya es indefendible completamente. Alfil e3 creando un poco más, cxd5, cxd5. Y ahora ya se creó otra ventaja posicional en esta posición. ¿Cuál es? El hecho de que tenemos un poco de ventaja en el flanco de dama, tenemos bastante actividad en el flanco de dama, tenemos la columna abierta para nosotros, y nuestras piezas están bien, ¿no? H6 se continuó, caballo 6, alfil por e6, les dije que esta estructura no es mala en la india de rey, actualmente se ha utilizado bastante en el 2017. H7, torre c8, torre c1, rey h7, dama b3, y se está jugando por el flanco de dama, que es donde se tiene la ventaja, ¿no? A6, alfil f3, defendiendo el peón en e4 para poder maniobrar este caballo. G5, caballo d5, f6, alfil b6, ganando más espacio en el flanco de dama, torre por c8. Y tras esto, pues, se continuó con e7, caballo por e4, rey e2. Se hizo caballo c3, jaque, caballo por c3, torre 8, y alfil e4, las blancas ganaron. Vamos a ver otro ejemplo. Recuerden que tenemos que tratar de ganar un poco de ventaja, alguna ventaja posicional, ya sea crear rupturas, crear líneas para nuestras piezas, tener alguna ventaja, que nuestro oponente tenga alguna debilidad. Aquí vamos a ver otro ejemplo. En esta posición, pues, las blancas tienen, y su estructura de peón está apuntando hacia el flanco de dama. Es muy similar a la india de rey. Se continuó con c4, por obvias razones. Se continuó con caballo f6, c5, creando esa ruptura. Recuerden que vamos a atacar el peón base, que es el peón que está después de nuestra cadena de peones, el cual está bloqueado del avance. No estamos atacando c7, atacamos d6. Y aquí ya se creó la ruptura. Por ejemplo, si las negras continuaran con d por c5, torre c1 ataca el peón que se encuentra en d6. Tenemos una ventaja de centro, lo cual permite que nuestras piezas tengan más posición, una posición adelantada, y al mismo tiempo evitar el desarrollo de las piezas negras. Digamos b6 defendiendo, tenemos b4, creando otra ruptura. Y la idea es que una vez tras c4 existe una super jugada, y no es torre por c7, ya que ese peón está retrasado y es una debilidad. Eso sería excelente. Existe una mejor jugada, alfil por b6. Lo cual, tras la captura en b6, tenemos torre c8. Y las blancas ganan, porque el alfil está clavado completamente, y la dama es la única que puede defender. Entonces, se continuó con enroque y una vez más, torre c1, tratando de crear esa ventaja. Se continuó con alfil por b4, dama por a4, caballo b7, contaminando el desarrollo. Y ahora, más ventaja en el flanco de dama, c6. Lo cual, casi casi, obliga a las negras a la captura. Y una vez tras la captura, tenemos torre por c6. Esto también es muy típico en las posiciones Kalsband del gambito de dama. Torre c6 ya crea una debilidad permanente. Un peón retrasado en c7, el cual las negras no van a poder defender, y las blancas van a poder seguir armando su ataque sobre ese peón. Por ejemplo, digamos que se continuará con torre c8, defendiendo el peón en que se encuentra en c7. Continuamos con enroque, tratando de poner más tensión. O inmediatamente podríamos continuar con dama 5, poniendo más tensión. Bueno, digamos enroque, vamos a hacer jugadas a lo tonto. Digamos h4, torre c8, ¿no? Torre c7, pues inmediatamente podríamos ganar la torre. Pero imaginemos esto, se hace torre c7, no nos damos cuenta y no capturamos. Tratamos de generar un poco más de ventaja o más ataques sobre ese peón. Y pues simplemente caballo b6. Ahora que hacemos, ya existe esta super táctica, ¿no? Alfil por b6, tras la captura, pues ya ganamos. ¿Por qué? Porque creamos esa debilidad que necesitamos hacer. Entonces, en el centro cerrado es de suma importancia. Y nótese que aquí sí vamos a perder tiempos indirectamente. Sí vamos a gastar movimientos de peones. No se pierden tiempos en el centro cerrado, es de suma importancia. Número 2, hacia donde apunta tu cadena de peones. Vamos a ver otro ejemplo. Número 3, donde juega tu flanco. Aquí, por ejemplo, está cerrado de parte de ambos y la estructura de peones, pues no sabes bien hacia dónde apunta, ¿no? Entonces, ¿qué vas a elegir? Donde tengas más actividad de piezas es donde puedes generar un ataque en el centro cerrado también. Las blancas ya trajeron sus piezas al flanco de dama. Esta posición terminó en empate. Es una partida entre Janowski y Ninzowicz. Se continuó con caballo H7, H4, generando un poco más de ataque. Caballo F6, alfil de 3. Nada más por dar un ejemplo, se trajo un poco más de piezas al flanco de dama, porque se sabe que ahí se va a atacar. Las blancas traen más piezas todavía. Caballo H7 evitando la ruptura y por fin, F4 creando la ruptura, ¿no? Se continuó con F6, no se quiere abrir la posición. Y aquí, les digo, en el centro cerrado es muy normal crear un peón pasado. Y un peón pasado que tienes que hacer, pues tienes que tratar de evitar que siga avanzando. Entonces, caballo D6 bloqueando ese peón pasado. Y las blancas están bastante bien aquí, sin embargo, pues la posición termina en tablas, porque no se puede hacer una ventaja. Ni las blancas ni las negras pueden crearla. O sea, caballo F5, alfil por F5, caballo G5. Alfil por G5, H por G5. Es muy difícil crear una ruptura en el flanco de dama ahora. Este peón está bloqueado y se aceptaron las tablas tras alfil A4, torre F8. Alfil C6, torre F8. Y A4 bloqueando la última ruptura. Las negras están ligeramente más comprimidas, por así decirlo, en la posición. Pero la posición es muy difícil de acceder todavía. Vale, veamos otro ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, el centro se está cerrado y las negras ya están generando un ataque bayoneta. Contra el enroque enemigo, lo cual ya nos dicta que tienen más ataque en el flanco de dama por obvias razones. Esta partida es Kottop Spassky. Y bueno, se continuó con B5. Las negras ya tenían su ventaja para crear una ruptura en el flanco de dama. Y las neblancas pues están generando esa misma ventaja en el flanco de rey. Se dan mucho los ataques bayoneta en este tipo de casos. Alfil por C4, tratando de... Se tiene que entregar el peón necesariamente. Caballo C7, H5. Y las negras, las blancas tienen muchísima más actividad por obvias razones. Caballo V6 atacando el peón. Obviamente alfil D3 defendiendo. A4. Hx, Hx. Dama H2 amenazando mate. Caballo F6 defendiéndolo. Caballo H3. Es muy fácil de entender el centro cerrado. Lo que pasa es que... Trato de explicarlo un poco más porque no siempre haces la ruptura donde tienes una ventaja de espacio. A donde apunta tu estructura de peones. Haces la ruptura muchas veces donde tienes más actividad de piezas. Y eso es algo importante en el centro cerrado que a veces no aplica la misma regla. Dama E7. Caballo E2 que no es tan buena. Bueno, se continúa con torre B8. Generando un poco de juego con el flanco de Dama. Y pues obviamente caballo G3, ¿no? Tratando de traer la mayor cantidad posible de piezas hacia el ataque. C4 alfil C2. Caballo por D5. Súper buena jugada. La cual pues habilita el ataque en B2. Y al mismo tiempo pues... Ahorita vamos a ver por qué se hizo. D por D5. Torre por B2. Y se tiene que entregar técnicamente. Caballo G5 amenazando capturar en H7. Posteriormente capturar en F6 y tratar de dar mate. H6 expulsando el caballo. Caballo E4. Excelente jugada también. Caballo por D5. Se continuó. Alfil por H6. Y bueno. Ya. Nada más por dar un ejemplo. Caballo B4 atacando y amenazando C2. Esto ataca a la Dama. Y al mismo tiempo que está defendido por el caballo. Y ese error pues ya fue fatal técnicamente. Y todo empezó porque las blancas tenían una ventaja en el flanco de Dama. Rey F7. H6. Les digo que es muy fácil de entender. Y otra cosa. Algo importante. Bueno. Torre H6 pues ataca directamente al peón que se encuentra en G7. Dama por G6. Se terminó. Bueno. Continuando así. Rey G8. Dama H7. Rey F7. Caballo por D6. Jaque. La idea es que tragas Dama por D6. Pues obviamente Torre por D6. Y bueno. Las blancas están ganando por mucho. Caballo 6. Caballo F5. Amenazando. No se puede capturar el alfilcito. Torre H8. Caballo H6. Y por fin las negras abandonaron. Porque como se hubiera continuado la partida. Digamos que si hiciera Rey F8. Pues era Rey F5. Rey aquí. Digamos. Y esto es mate. Vamos a ver un ejemplo donde las reglas generales. Donde las negras tienen una concentración de peones. Apuntando hacia el flanco de Dama. Sin embargo. Aquí pues se está atacando el peón base. Obviamente. Si se hiciera C4. Cambia totalmente el plan. S por D4. S por D4. Y F6. Atacando otro peón. El peón que está bloqueando a nuestro propio peón. Las negras tienen un empuje. O más bien una estructura de peones. Que apunta hacia el flanco de Dama. Sin embargo. No van a utilizar eso. Ya que tras C por F6. Caballo por F6. Caballo F3. Alfil D6. Enroque. Y enroque. El ataque de las negras. No va a ser hacia el flanco de Dama. Va a ser hacia el centro. Entonces. Es importante reconocer. Que un centro cerrado. Puede cambiar. Y volverse un centro abierto. Un centro móvil. O cualquiera de los otros dos tipos de centro. Que me faltó mencionar ahorita. En este momento. Por lo tanto. No siempre van a aplicar las mismas reglas. Y nos vemos en el siguiente tipo de centro. Para que sepamos cómo planear. Y aquí. Podríamos todavía considerarlo un centro. Un centro distinto. Un centro. Móvil. Por ejemplo. Pero. Si lo consideramos un centro cerrado. La actividad de las piezas negras. Está hacia el flanco de Rey. Por lo tanto. Perderían tiempo. Pegando. O atacando. Hacia el flanco de Dama. Y al mismo tiempo. También perderían tiempo. Trazando de crear. Mover peones. Entonces. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Feliz año nuevo a todos.